Maestro Eduardo, cuéntenos, aquí dice, artistas grabados por usted desde los años 1971 hasta el 2015. Cuéntenos, vaya contándonos quién está por acá. Adolfo Echeverría, Los Titanes, Juan Carlos Coronel, Lisandro. ¿Eran long plays o CDs? Son puro LP, eran long plays, era long plays, y al CD, la niña Emilia, Eduardo Dávila, que yo hice mi CD. ¿Usted también hizo CD? Sí. ¿Este era usted, Maestro? Sí. ¿Y cantando o qué? Cantando, pero música, por ejemplo, La Ranchera Vieja. Ah, usted también le alaba el canto y todo eso. También. Está bien. Tiene buena voz. Bueno, ¿aquí a quién vemos? A Juancho Polo, Valencia. Ah, Juancho Polo. Tropical, sí. Tropical. Uf, Alejo dobra. El maestro Alejo, Alfredo Gutiérrez. ¿A quién grabó? También yo, sí. Alfredo, tengo una anécdota con Alfredo, pero me estaba esperando para grabar y yo me varé y llegué. El turno era para las 2 de la tarde y yo llegué a las 4 lleno de aceite porque me había varado. Y me dice, no, déjame cambiarte y grabamos mañana. Sí. Y así, estos son ya. Bueno, vamos siguiendo. ¿Quién es esto? No, este es un variado. Bueno. Este es variado. Estos son los que grabaron aquí. Renato, sí. Rosalba Lara, una señora que está sonando. Ajá. Este es un señor también que graba música ranchera. Este es Maribel Cortina, la que grabó. Ah, claro. Claro. Ella grabó. Creo que ya murió. No, no, no. No, no, está viva. Ella grabó con Patricia. Sí, sí, sí. Ella se inició grabando conmigo y con este gente. En la serie de Patricia está ella. Sí, claro. Ella es una señora veterana que se ha presentado mil veces al festival. Estos son nuevos. En fuerza de versos. Bueno, ¿quiénes vemos aquí? Todos estos son... Todos estos son nuevos. Bueno, estos son nuevos, sí. Esta es una señora que está pegando por Puerto Rico, la leona del vallenato. Ah, carajo. Está sonando por allá con un tema mío. Ya. Todos estos han grabado aquí, tanto en Felito como en el tuyo. Exacto, sí. Bueno, aquí abajo, carnaval. Ah, Bernardo Carbonó también. Ah, Carbonó. Este fue el rey de la champeta. Yo lo entrevisté en Bogotá. De Adolfo ahí, parece, ¿no? No, no, este es Pocho Rada. Ah. Cantante de vallenato y cantante de ranchera. También esa grabación es aquí. Este señor grabó conmigo en Felito, cuando yo manejaba la máquina de Felito. Ah, ah. Este, que le bailen al indio, Maico Plata. Que le bailen al indio. Sí, es sencillo. Sí, lo escuché. Este, este... Ah, Morgan. No, este es Virgilio de la Hoz. Aquí, Dolce y Gutiérrez y Pedro Ramayá Beltrán. Gracias. Este es Marcos Díaz. Ay. Que también grabó. El gorista del binomio. También grabó. El guajiro, ese por allá, Pedro Ramayá Beltrán. No, y todo chévere. ¿Y cómo hiciste, cómo te hicieron esta, esta carpeta? Eso me lo hicieron. Yo lo mandé a seguir el centro. Sí. Y todos llevan el sello Sonidazo. Está bueno. Sonidazo. Ajá. Ese, ese, esa foto me la, me la tomaron allá en Saico. Ajá. Cuando... A ver, la Santiago, compositor. Ah, usted es parte de la sociedad de autores y compositores Saico. Qué bien. Sí. Bueno, maestro, entonces, finalmente, pues, despídase un saludito de todos los amigos. Un saludo para todos los, los televidentes de este programa que se ve que tiene proyección internacional. Bueno, pues, cuando ustedes lo vayan a entrevistar para, para este canal, pues, háganlo. Bueno. ¿Por qué? Porque es un canal que se ve que tiene trascendencia. Sí, señor. Así es que, bueno. Muchas gracias, amigo. A ver, gracias. Y a la orden. Señor, mucho éxito.